Saludos mi gente, Don Miguel desde Bronx en Nueva York A través de su proyecto sin fines de lucro Hoy 3 en marcha Un corto poema titulado Desanimado estaba para ti, para ti, para ti Desanimado estaba Don Miguel esta mañana Una bruma había en su mente que su razón obuscaba Sin embargo pudo él darle vuelta a su sentir Y batallando su mente pudo Don Miguel escribir Estos versos que él ahora quiere compartir contigo Esperando que comprendas lo que en realidad te digo Pa'lante con sabor Desde el Bronx en Nueva York Si del cielo caen limones aprende a hacer limonada Y verás que todo esto tendrá un final Donde acaba Pa'lante La cosa se pone grave, no lo podemos negar A la pandemia mi gente no se puede controlar Si millones de personas no se quieren vacunar Coge el mensaje pa'lante Coge el mensaje pa'lante Azucarola Don Miguel desde Bronx en Nueva York A caballo para ti Sabroso Don Miguel Sabroso Don Miguel Azucarola Cuando me siento abatido y que el cuerpo me maltrata Me refugio aquí en mi estudio y voy directo a la mata La música es mi terapia para mi pena aliviar Cuando escribo algún poema todo parece brillar La mente se me ilumina sintiéndome más liviano Sin la música no hay vida Tenlo por cierto mi hermano Pa'lante Yeah Desanimado estaba Don Miguel esta mañana Vi en su mente una bruma Que su razón opuscaba Sin embargo pudo él darle vuelta a su sentir Y batallando su mente Pudo Don Miguel escribir Yeah Estos versos que él ahora quiere compartir contigo Esperando que comprendas lo que en realidad te digo Días malos seguirán arribando por ahí Tornados y otros desastres del calentamiento global Y al unirse a la pandemia parece nunca acabar Sin embargo creo Don Miguel que si usas tu razón Podrás salir victorioso de esta dura situación Crea tu mundo a tu modo Crea tu mundo a tu modo Dale un matiz musical Y verás socio que un día Todo esto ha de pasar Desanimado estaba Don Miguel esta mañana Había en su mente una bruma que su razón opuscaba Sin embargo pudo él darle vuelta a su sentir Y batallando su mente Pudo Don Miguel escribir Estos versos que él ahora quiere compartir contigo Esperando que comprendas Lo que en realidad te digo Pa'lante ¡Gracias! Y ya le hei ¡Gracias! Gracias por ver el video.